Hoy corremos para visibilizar las capacidades de las personas con síndrome de edad o discapacidad intelectual y para disfrutar una mañana inclusiva en la que todos podamos participar como cualquier persona. Sí, hay 3.500 participantes, tenemos cerca de 100 voluntarios y un montón de gente de familias que se han animado, cada uno que viene a correr con su carrito, pasar una mañana divertida un domingo y con una causa solidaria. Los fondos se destinan a hacer actividades inclusivas en el ámbito del ocio para que puedan ir al cine, a la discoteca, irse de viaje, apuntarse a un taller cultural en su barrio. Bueno, que tengan una vida inclusiva, lo más normalizada como podríamos tener cualquiera de nosotros. Eso es, Down Madrid estamos todo el año trabajando para que el colectivo, las personas con discapacidad intelectual puedan tener un trabajo digno, puedan acceder al ocio de manera normalizada, puedan hacer deporte, puedan acceder a una educación y sobre todo que puedan ser ciudadanos de pleno derecho y que puedan disfrutar tanto de los derechos como las obligaciones que tenemos todos por el hecho de ser españoles o madrileños. Sí, al final, bueno, lo que estamos buscando es diferenciar lo menos posible, ¿no? Hacer las adaptaciones necesarias, dar los apoyos necesarios para que puedan tener una vida igual que cualquiera. Gracias. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias!